Estoy muy satisfecho con las declaraciones de las autoridades europeas y españolas porque significan un gran respaldo para nuestro proyecto. En definitiva, significa el compromiso de estas autoridades con el futuro de Bankia, lo que desde luego es una gran satisfacción para todo el equipo de Bankia y tiene que ser una base de gran confianza para todos nuestros clientes.